Muy buenas noches, estamos con Mariel Britos, quien es jefa de exportaciones de la azucarera paraguaya. Antes que nada, muchísimas felicidades a la empresa y a todo el esfuerzo del equipo. Bueno, ¿qué representa para la empresa esta premiación? La verdad que es un orgullo para nosotros recibir otra vez este conocimiento. Ya tenemos una trayectoria bastante larga en el mercado, estamos hace 113 años, siempre con azúcar en la mejor calidad, exportando a todo el mundo y siempre es reconocida la calidad de nuestro azúcar y más que nada son muy orgullosos. Perfecto. Un poco acerca de las perspectivas que tienen para este segundo semestre y los trabajos que vienen realizando ya en este primer tramo del año. De hecho que ahora nosotros estamos comenzando con nuestra zafra, comenzamos con la convencional y luego vamos con la azúcar orgánica y más que nada expandir los mercados. Ahora, por ejemplo, tenemos un acuerdo con Taiwán donde no pagamos arancel en las importaciones, entonces eso nos beneficia enormemente para seguir abriendo el mercado más que nada. Perfecto. Muchísimas gracias y que sigáis disfrutando de esta noche. Gracias.